El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos fue fundado e inaugurado el 3 de septiembre del año 2003 por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, por la Basílica de Guadalupe y por la postulación de la causa de canonización de San Juan Diego. Ha sido muy importante el apoyo maravilloso que ha dado Monseñor Enrique Glenigraue, vicario episcopal y rector del santuario, para que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos sean realmente el brazo académico de la Basílica de Guadalupe. Ha sido el empeño de Monseñor lo que ha llevado a buen paso este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Arquidiócesis de México y, como digo, brazo académico de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos cuenta con un magnífico equipo de profesionales. 12 años de continuar investigando, estudiando y analizando el acontecimiento guadalupano y difundirlo al mundo entero. A 12 años de su fundación, ha llevado a cabo la misión de difundir y continuar con la investigación que se realizó en el proceso de canonización de San Juan Diego. De este modo, se aprovechó de la mejor forma la gran riqueza histórica y científica del acontecimiento guadalupano. Como Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, hemos seguido estudiando, investigando y extendiendo el gran mensaje de la Virgen de Guadalupe al mundo entero. Diplomado La Verdad de Guadalupe, Sede Basílica de Guadalupe. De manera especial, hoy también celebramos que más de 100 hermanos nuestros, de nuestro Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ha concluido un primer paso muy importante, su diplomado, reconocido no solo por nuestro Instituto, sino también por la Universidad Pontificia de México. Una gran alegría de contemplar cómo van surgiendo más formadores para llevar la verdad del mensaje de Santa María de Guadalupe desde este monte del Tepeyac. Y así como en nuestra patria se van preparando los mensajeros, también en otros muchos países se van preparando para anunciar el mensaje de Santa María de Guadalupe. Por el estudio del acontecimiento guadalupano, de manera profunda y seria, se ha logrado tener convenios y contactos académicos con diferentes universidades a nivel nacional, como la Universidad Pontificia de México y otras a nivel internacional. La investigación continua Una tarea continua y muy importante de nuestro Instituto es investigar, con los recursos de las ciencias, los diferentes aspectos que integran el acontecimiento guadalupano, formar personas en este estudio y que a su vez sean formadores de otras personas, desde el carácter histórico y científico, siempre en la búsqueda y la difusión de la verdad. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ha colaborado en seguir formando formadores. Tenemos formadores que apenas van iniciando en todo este proceso y que han participado en la enseñanza del acontecimiento guadalupano a sus hermanos todos los sábados. También tenemos personas adecuadas para dar la bienvenida a todos los peregrinos, pero además con el conocimiento necesario para irlos formando precisamente en cada uno de los lugares de este sagrado lugar y que sepan todos los peregrinos cuáles son los momentos más importantes del acontecimiento guadalupano y dónde se verificaron. Las artes y todo lo que abarca la cultura son importantes en el aprendizaje y la difusión del mensaje guadalupano. Por ello, tenemos clases de pintura desde el año 2011 y este aprendizaje concluye con exposiciones en las instalaciones del Museo de la Basílica de Guadalupe. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, junto con el Museo de la Basílica de Guadalupe, participa en las Noches de Museo, que se realizan cada último miércoles de mes. La colaboración en diferentes proyectos de arte, ciencia y educación es también una aportación valiosa como Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. En estos 12 años de su existencia, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ha tenido más de 6,000 alumnos en nuestros diferentes cursos. Estos alumnos han sido matriculados. Han sido 6,153 constancias y diplomados entregados. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, junto con la Basílica de Guadalupe y la Universidad Pontificia de México, han abierto la Facultad en Teología y Cultura Guadalupana. Con ello, se manifiesta un alto nivel académico. Sobre las investigaciones más actualizadas, sobre el acontecimiento guadalupano, se han hecho libros, DVDs, CDs y demás materiales con el fin de auxiliar y de fundamentar estos estudios e investigaciones. La difusión del acontecimiento guadalupano en estos 12 años se ha realizado a través de libros, escritos, videos, multitud de congresos. Tras las huellas de la exhortación apostólica post-sinodal, Eclesia in America, bajo la guía de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de las Américas, estrella de la nueva evangelización 9 al 12 de diciembre de 2012. El presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Cardenal Marc Ouellet, presenta este congreso al Papa Benedicto XVI, congreso donde participan los Caballeros de Colón y el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Agradecemos a los Caballeros de Colón y al Instituto Superior de los Estudios Guadalupanos por su preciosa colaboración en la organización de este congreso. Es un congreso que va a marcar la historia, que ya está siendo historia. Es la primera vez que se reúnen tantos obispos de todo el continente americano, espiritualmente también de Asia, tenemos muy presente a nuestros hermanos de Filipinas, porque recuerden que la Virgen de Guadalupe es patrona también de Filipinas desde 1935, y es la primera vez que se reúnen todos estos señores obispos del Vaticano, de todo el continente, laicos que son líderes en sus respectivos movimientos eclesiales, para estar aquí, en este lugar, corazón espiritual de todo el continente americano, analizando, profundizando, conociendo, haciendo una investigación seria, pero también toda una perspectiva de misión, como ya lo decían. El Papa Francisco presidió la misa de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en la cual el director general del ISEG, el canónigo doctor Eduardo Chávez, le entregó, en nombre de los Caballeros de Colón, la Rosa de Plata. El Instituto Superior de Estudios Guadalpanos ha colaborado también con el Pontificio Comitato Disciente Histórico de la Santa Sede, en la conmemoración del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, con el tema de la participación de los obispos mexicanos en dicho concilio hace 50 años. Ha sido un despliegue enorme en cuanto a difundir el acontecimiento guadalupano de múltiples formas, por medio de conferencias nacionales e internacionales, hasta en los más recónditos lugares. Asimismo, en estos 12 años han sido más de 234 conferencias internacionales, con la asistencia de 437,280 asistentes. Se han ofrecido también más de 354 conferencias nacionales, teniendo como asistentes 120,072. Así que el total de los asistentes en todas estas conferencias internacionales y nacionales es de 557,352 hermanos que han conocido el evento guadalupano a través de todas estas conferencias que realmente han sido un testimonio de ver cómo la Virgen de Guadalupe ha ido más allá de las fronteras de nuestro país y ha tocado el corazón de tantos hermanos, más allá de culturas, de idiomas, de tradiciones. Ella ha sabido poner a Jesús en el corazón de todo ser humano. Programas de televisión y de radio para dar a conocer las investigaciones y los últimos descubrimientos. El rosario del amor guadalupano que preside el venerable cabildo de la Basílica de Guadalupe los días 12 de cada mes contiene una maravillosa riqueza espiritual. Este rosario fue inaugurado y presidido por primera vez por el Cardenal Norberto Rivera Carrera el día 8 de septiembre del año 2010. Estos años han sido una experiencia de amor y devoción a nuestra madre, Santa María de Guadalupe en el Cerro Sagrado del Tepeyac. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, como instituto formador y respondiendo a su misión de difundir el acontecimiento guadalupano y de formar formadores, está creando centros o sociedades precisamente de formación guadalupana, con la finalidad de extender el conocimiento a otros lugares de México, más allá de sus fronteras, y así lograr que el mensaje guadalupano sea conocido y se extienda con veracidad y fundamento histórico científico. Somos el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y como mexicanos católicos creemos que el acontecimiento guadalupano es sin lugar a dudas la mayor riqueza que podemos aportar a la iglesia y al mundo entero desde el Tepeyac.